Se lo expresé al presidente electo en la llamada telefónica, al presidente Alberto Fernández, vamos a mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales. Hay muchas cosas que podemos llevar a cabo para fortalecer nuestro comercio y que nos ayudemos mutuamente. Nosotros, en lo que podamos, vamos a procurar ayudar en la adquisición de bienes que se producen en Argentina, para que el pueblo de Argentina con su nuevo gobierno puedan enfrentar la crisis económica y pueda haber crecimiento y bienestar en Argentina.